Vamos ahora a Chaco y Avenida La Plata, allí recibimos información de que la calle estaba intransitable después de la lluvia de anoche, que fueron 26 milímetros tres décimas que llovieron, pero que causaron algunos inconvenientes, sobre todo en estos barrios. A una cuadra de aquí está llegando el asfalto, pero muchas de estas calles, de este sector de la ciudad, van a tener que esperar el asfalto, como lo ha dicho aquí muchas veces el intendente y sus funcionarios en las distintas notas, porque se está haciendo lo que es el desagüe norte, que seguramente va a beneficiar a todos estos sectores de la ciudad de Junín. Por lo pronto, así estaba esta mañana Chaco y La Plata para mostrar, como botoncito nada más, lo que ha sucedido en las calles de tierra. Porque la lluvia fue intensa en la noche, sobre todo por un corto periodo de tiempo, y eso es lo que hace que la tierra no pueda absorber y demás. Además de todo lo que estamos sufriendo en la zona, que es el tema de las inundaciones. Bueno, y ahora nos vamos a otro sector de la ciudad, porque esta mañana, en este edificio, que está ubicado en General Paz y Alén, los obreros que entraron allí para seguir con sus tareas, sus tareas diarias, levantando esta estructura, se encontraron con que en el sexto piso había una pareja que estaba inconsciente, los dos, y bueno, tuvieron que llamar a la policía, la policía tuvo que llamar a Intermed, inmediatamente fueron trasladados al IGA Junín. No tenemos muchos más datos de quiénes fueron estas personas, suponemos que se trataría de una pareja joven, no sé si menores de edad, pero jóvenes, estarían inconscientes, habrían consumido algo, no se sabe bien qué, no se sabe tampoco si fue por los festejos de la primavera, la cuestión es que ustedes ven el momento en que llegaban ahí las ambulancias y los patrulleros desde el edificio y cuando se estaba atendiendo también a esta parejita, con la policía, los paramédicos y los obreros del lugar que se encontraron con esta situación que seguramente los ha sorprendido. Y quien nos envió estas imágenes que estamos viendo quiere agradecer a la policía y a los médicos que acudieron enseguida al llamado a esta dirección de Alem y General Paz. Una situación sorpresiva para quienes laboran allí. Gracias. 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 Gracias.